¿Una ruleta para todos? ¡Una ruleta para todos! Vamos a jugar Spin the Wheel para todos aquí. Ok, ok. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Pero podemos hacer lo mismo para Amorant. Ok. Amorant. Esto es para ti. Ok. ¡Easy! 20 Squats. ¿20 Squats? Ok. Muy fácil. La Vicky quiere morir. No, no, ella. ¡Una! 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 ¡Cero! Pero hay que hacer todos Squats. Pero no lo levanta hasta arriba. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Chicos! ¡El streamer más surrealista del año! ¡Chicos! ¡Insuperable! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡20! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!